Mientras comunicábamos esto a nuestros accionistas que acababan de entrar en diciembre de ese año 1999 y un poco de información se filtraba involuntariamente y a veces voluntariamente a la prensa y a analistas de distintos bancos, un analista de research de Mary Lynch escribió esto y lo mandó a sus clientes. Se armó un revuelo tremendo que hizo que otro analista de Mary Lynch escribiera otro informe diciendo que la legendaria lucha entre Santander y BBV en Latinoamérica, los dos grandes bancos españoles, que vienen con una puja totalmente equilibrada, estaría a punto de desequilibrarse porque BBVA acaba de sacar un portal en línea que va a permitir ciertas transacciones financieras, más allá de la de home banking a algunos otros servicios, que ni siquiera estaban definidos con precisión. Tal cual, decía el analista, o sea, BBVA está siguiendo los pasos de Patagón. Ese era el marco insólito en el que se estaba planteado ese reporte de research. Y ese reporte de research que decía, esta puja equilibrada entre Santander y BBV está a punto de desequilibrarse a favor de BBV porque BBV está siguiendo los pasos de Patagón, imagínense, hoy llena un disparate, hizo que la otra parte de la ecuación Santander, que ya tenía vínculo con entonces mi socio, Wences Casares, dijera, no, si esta ecuación se va a desequilibrar en mi contra y quien me va a ganar sigue los pasos de alguien, yo me quiero comprar ese alguien. Y así lo hizo. Y vino Santander y puso una oferta para comprar el 75% de Patagón por 528 millones de dólares, lo que da una evaluación al 100% de la compañía de 705 millones de dólares. Esa oferta llegó el 9 de marzo del año 2000, 72 días después del cierre de la ronda anterior. La ronda anterior se había cerrado en diciembre del 99, evaluación de 150, 72 días después la compañía valía 700. Los accionistas que habían entrado en diciembre no podían creer, ni siquiera Chase podía creer que había entrado en junio del 99, no se habían cumplido 12 meses, había entrado a evaluación de 12 y salía a evaluación de 700. Y bueno, si ellos no los podían creer, imagínense nosotros. Llegó esa oferta el 9 de marzo, lo recuerdo como día histórico, porque insólitamente es el día del máximo histórico del Nasdaq, 5.035. Hoy vale 2.800, casi la mitad, 11 años después. O sea, una suerte y una coyuntura tremenda. Todos los socios financiistas, inversores, estaban vendiendo. Me pareció buena idea yo sumarme a la idea de ellos de vender, así que vendí mi parte también en ese momento. Parte del management decidió quedarse porque había una idea dando vuelta en la compañía y en la industria que en ese momento podía tener bastante sentido, que era la siguiente. En ese marzo del año 2000, la compañía Terra Networks, cotizando en bolsa en Madrid, tenía una evaluación de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. El negocio de este portal con críticas de cine y noticias y fotos del último partido de fútbol del domingo, el negocio era vender publicidad, vender banners. Que francamente, ni siquiera la publicidad inteligente de Google, inventada en el año 2003, era, te pongo un banner, no sabemos muy bien cuánta gente hace clic, no sabemos si alguien hace clic. Ni siquiera había empresas que contrataran esos banners, porque los agentes de la economía en general sabían que internet era maravilloso, pero no todos se definían a poner dinero para comprar un banner. Generalmente eran canje esos banners. Te pongo el banner y dame la base de datos de clientes. No sé, eran esquemas de ese tipo todavía. O sea, imagínense lo frágil del modelo de negocio de Terra en ese momento. Pero aún así valía 30.000 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque el accionista principal de Terra Networks era Telefónica de España. Y la teoría decía que el día que los ejecutivos de Terra y de Telefónica le encuentren una forma a comercialmente extraerle más dinero a la base de clientes telefónicos que Telefónica de España tiene en toda Latinoamérica y algunos países de Europa, ese portal de internet Terra, cuyo accionista principal es Telefónica, iba a ser un cash cow tremendo, una máquina de monetizar y de sacar dinero, de obtener dinero sobre millones de clientes a los cuales ya se les debitaba automáticamente el servicio telefónico o el servicio de internet. Y la verdad, la teoría sonaba bien y decía que Terra legítimamente valía 30.000 millones de dólares por este factor de que tenía como dueño de Telefónica de España. Y entonces el pensamiento siguiente era este. Si el Banco Santander se compra Patagón, Patagón que tiene un modelo de negocio significativamente más sólido que Terra. Terra canjeaba banners, Patagón cobraba comisiones por transacciones reales en las bolsas de cinco países latinoamericanos. Honestamente, mucho más sólido el modelo de negocio de Patagón que Terra mismo. Y aún así, ¿qué pasa si Santander, con toda esa base de clientes en Latinoamérica, en Europa, no solo en España, en Alemania también, y con ya en ese entonces voluntad de comprar bancos norteamericanos, ya tiene algunos hoy en día, ¿cuánto debía valer Patagón entonces? Si Terra perteneciendo a Telefónica y Terra con modelo de negocio frágil valía 30.000 millones de dólares, Patagón perteneciendo a Santander y Patagón con modelo de negocio significativamente más sólido que 30.000, 60.000 millones de dólares decían ahí que tenía que valer Patagón. Y así venían algunos managers de la compañía que en un rincón con cierta vergüenza ajena me decían, ¿cómo vas a vender a 700? Si va a valer 60.000, ¿no te das cuenta? La verdad que para mí, yo me siento de alguna manera que los viajes que uno hace en la creación de valor tienen que tener un principio y un fin. Pueden ser varios viajes en la vida de uno, pero meterse en una nave espacial que dure 60 años, no, a mí me gusta más el hecho de tratar de ver si hay un tsunami que me corre a favor o un tsunami que me va a correr en contra, o va a haber dos años de calma chicha y que no va a pasar nada, no desgasto mi capital, no desgasto mi energía, observo y cuando hay una coyuntura que puede ser favorable, ahí es más conveniente meterse. Por supuesto, esto lo puedo decir ahora, 12 años después de haber procesado qué es lo que me sucedió. En ese momento no lo podía explicar con tanta claridad ni tampoco sabía exactamente por qué hacía lo que estaba haciendo, pero me parecía que era un buen momento para hacerlo. Salí de Patagón en ese momento, esto fue en marzo del 2000, mi hermano menor, Pablo Larguía, que fue estudiante de la Universidad de Itela y sigue bastante involucrado, había fundado junto con cuatro socios más lo que era el primer sitio de búsquedas de empleo en Latinoamérica. Hoy en día existe todavía, se llama Boomerang.com, opera en distintos países de Latinoamérica, hoy pertenece a un prestigioso fondo de capital de riesgo en los Estados Unidos llamado Tiger Fund. En ese momento Pablo estaba en los primeros meses de creación junto con sus socios de esta plataforma. Ya después de lo que empezaba a ser evidente, era un quiebre en el Nasdaq, no había fondos de inversión que quisieran invertir en su compañía. Yo estaba con el cash fresco de la venta de Patagón, hice una inversión en la compañía, me constituí como chairman en ese momento, acordando con todos los accionistas que lo único a lo que se iba a dedicar la compañía era a ser comprada por alguien. No por una decisión trivial o rápida o irresponsable o no comprometida, sino porque era evidente para todo el mundo que en el corto plazo estas compañías de Internet no iban a poder generar revenues o ingresos suficientes para autosostenerse. De hecho, esto ya no era vergüenza para nadie. Las compañías que hacían IPO sin tener un modelo de monetización, lo hacían y a cara limpia decían, mira, no sabemos cómo vamos a generar ingresos, tenemos una audiencia interesante, hagamos una oferta pública para financiar la contratación de gente talentosa que nos ayude a pensar un modelo de negocio. Y en caso que esto les parezca demasiado lejano, esta es la historia de Twitter hoy. Hoy Twitter, que no tiene ni idea de cómo va a generar ingresos, pero tiene una audiencia tremenda, recibe ofertas de adquisición por 10 mil millones de dólares de parte de Google o de Facebook. Entonces, algunos dirán, bueno, entonces estamos en otra burbuja. Yo creo que no. Yo creo que una burbuja no la definen eventos concretos de adquisiciones, sino una estructura de base que generalmente poco tiene que ver con la tecnología y mucho tiene que ver con comportamientos bursátiles aplicados a la tecnología, a los commodities o a lo que sea. Pero son comportamientos bursátiles no tecnológicos. Es cosmética aquel elemento de la economía sobre el cual se aplica un episodio de naturaleza especulativa. Yo no creo que haya una burbuja ahora de Internet, simplemente creo que del mismo modo que en el año 2006, cuando Google adquirió YouTube, lo compró por 1.600 millones de dólares. En el año 2006, Google compró YouTube por 1.600 millones de dólares. Y en ese momento, qué disparate. ¿Y cuál es el modelo de negocio de ver el video casero de una persona en Kazajstán? Y no sé, pero hoy parece tirado YouTube a 1.600 millones de dólares. Por lo pronto, Mercado Libre, la compañía que a mi criterio tiene más prestigio en Latinoamérica, es oferta pública al Nasdaq, la semana pasada alcanzó un nivel de evaluación de 4.000 millones de dólares. Y sí, tiene un price earnings de 63. Es más alto que el price earnings de 20 de Apple y de 21 de Google. Pero Amazon tiene price earnings de 72. ¿No será que se está descontando que esas plataformas multicomercio tienen mucha más probabilidad de duplicar en los próximos cuatro años que la probabilidad de duplicar que tiene Apple? Apple tiene un market cap de 300.000 millones de dólares. ¿Dentro de cuánto tiempo va a valer 600.000? ¿Va a valer alguna vez 600.000? Y miren que yo soy fanático de Apple. Y Google vale 200.000 millones de dólares. ¿Cuándo va a valer 400.000? Y Meli vale 4.000 millones de dólares. Pero 8.000 lo veo acá a la vuelta. O por lo menos mucho más pronto que los demás. Entonces, ya no sé ni cómo llegué a Meli. ¿Con qué estaba, Manuela? ¿Con qué estaba contando? Ah, sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí está. Entonces, Boomerang, decidimos que necesitábamos encontrar un socio, con espalda financiera suficiente para que la vida de Boomerang continuara, porque sola, en el corto plazo, no iba a poder generar suficientes ingresos como para sostenerse. Y decidimos ofrecer a la compañía, la compañía, a tres posibles compradores. El primero era Monster.com, que era ese en los Estados Unidos, el líder de búsqueda de empleos, hacía lo mismo que Boomerang, pero en los Estados Unidos, compañía pública ya en ese momento. El segundo era Star Media Capital, que era la rama de Venture Capital de Star Media. Y el tercero era Terra. Le ponemos una evaluación a la compañía, o la ofrecemos a los tres, y los tres nos responden que sí al mismo precio. Tres term sheets con nombres claves, proyecto potro, decía el de Star Media. Sí, queremos comprar el proyecto que sea secreto esto, que nadie se entere. Y había tres compradores, los tres más relevantes, interesados en la misma compañía. Ahí es cuando uno se da cuenta que le puso un precio demasiado bajo a lo que quería vender. Viajamos a Boston a ver a Monster.com, reunión en los headquarters. La operación iba a ser a través de un equity swap. Era lo más interesante para mí como accionista, porque me hacía de una compañía pública. Y también era lo más interesante a mí, ya en lo personal, porque viendo a mi hermano menor Pablo, me parecía que la mejor proyección profesional que él podía llegar a tener, era si su compañía la compraba a Monster. Él como fundador iba a tener que quedarse dentro de quien comprara su compañía. Él tenía 22 años en ese momento, se acababa de graduar de acá de Editela. Y me parecía lo mejor para él. Así que primero fuimos a ver a Monster. Mientras estábamos reuniéndonos, en el mes de julio del 2000, no sé si alguno de ustedes se acuerdan, el mercado caía de a piernas brutales. La acción de Monster habrá pasado de valar 72 a 48 en 12 ruedas. Y las personas con las cuales estábamos hablando de este supuesto equity swap que iba a tomar lugar, nos dijeron, mirá, ahora te tenemos que dar muchos más papeles, muchas más acciones para alcanzar el nivel de precio de compra que aceptamos honrarte. Por lo cual, como ya no es un deal tan atractivo para nosotros, vamos a esperar a fin de año a ver qué pasa con esta corrección y hablamos a fin de año. Bueno, muchas gracias, a fin de año yo sé que estoy bajo tierra, no hay forma de que podamos volver a hablar a fin de año. Así que inmediatamente bajamos a Nueva York, en donde estaba Star Media Capital, esta rama de Venture Capital que Star Media estaba armando con la tremenda liquidez que estaba obteniendo de su oferta pública, pero como consecuencia de la crisis que estaba tomando lugar, yo llego a Nueva York en forma inesperada, porque yo pensaba ya cerrar el acuerdo con Monster, de todas maneras tenía el term sheet de Star Media en la mano, llamo al número de teléfono de la persona con la cual yo estaba hablando dentro de Star Media y había una grabación de AT&T que dice este número ha sido dado de baja, la compañía ha cerrado, no había más Star Media, el term sheet no valía nada y, por supuesto, gran frustración en ese momento, el único que quedaba era Terra. Hay una sensación que tengo yo y alguna vez la he leído en algún libro, que hay un dicho que dice que lo que pasa una vez puede no pasar dos, pero lo que pasa dos va a pasar tres. Entonces yo dije, bueno, ya vengo de dos nos, el tercero es la que me queda, tengo que invocarla, así que no voy a llamar por teléfono a Terra, me voy a tomar un vuelo, Nueva York, Madrid, y voy a tocar la puerta con el transferring que tengo en la mano. Hacemos eso, noche del 2 de agosto del año 2000, mientras estábamos en el avión, surge un escándalo con Juan Villalonga, CEO y Chairman de Telefónica y CEO y Chairman de Terra, por emisión de opciones antedatadas. Un artilugio financiero, para mí legítimamente cuestionado, en donde se enriquece el receptor de esas opciones, a través de métodos que podrían ser cuestionables desde el punto de vista del valor que se le sustrae al resto de los accionistas de la compañía. Algunos dicen que era porque tenía un problema directo con Aznar, en donde podía llegar a haber una situación de polleras también involucradas de parte de Villalonga, pero eso ya no me consta y no hace esta conversación. En cualquier caso, llegamos a España, a tocarle el timbre a Terra, a una compañía sin directorio, donde el management entero jerárquico había desaparecido, incluso la persona que me había escrito el term sheet. Vamos a donde Terra en ese momento tenía los headquarters, que eran en la zona de Pozuelo de Alarcón, ahí cerca de Madrid. En Madrid tocamos el timbre un miércoles y no atendía a nadie. Y sale la señora que limpia y nos dice, yo no sé qué ha pasado, pero aquí no ha quedado nadie. Volvemos y volvemos tocando el timbre, una semana entera, llevamos por teléfono a nadie que contesta y decidimos no abandonar la plaza. O sea, nos quedamos en Madrid a matar o morir, pero no nos volvemos, porque nos volvemos y se enfría y se acabó, encima con este problema en puertas. Así que negociamos una tarifa atractiva con el Holiday Inn de Madrid, en un barrio un poco no tan bueno. Y así fue todo el mes de agosto, que encima en el mes de agosto en Madrid la gente desaparece, se va de vacaciones, y realmente el 5 de septiembre nos atendieron por primera vez los primeros esbozos del nuevo management. Imagínense con el miedo que estaban después de llegar a una compañía en donde habían desaparecido de golpe 87 personas, y todos los más jerárquicos. Entonces empezaba a reconstruir el organigrama de abajo para arriba, y teniendo reuniones nosotros con una persona, dos reuniones, y luego venía un jefe de él, entonces teníamos que explicarle todo de vuelta al jefe, y luego el jefe todo de vuelta al jefe, pero aún así era mucho más seguro para ellos no hacer nada y por algunos meses criticar la gestión anterior, diciendo, qué barbaridad, y luego con el tiempo después de esta crisis financiera que seguía desenvolviéndose, no un buen momento para hacer cosas, pero no querían hacer nada por este temor. Ya la última bala de plata que nos quedaba era darle vuelta al juego psicológico, montarnos en la historia de qué barbaridad la gestión anterior, y decirle a nuestro interlocutor, mirá, qué barbaridad, la verdad que épocas de burbuja vivíamos, mirá lo que estaba por pagar tu compañía por Boomerang, que no tiene ingresos. Ahora vos tenés una oportunidad de oro, te das cuenta, ¿no? Estás en el momento adecuado y el lugar adecuado iniciando tu gestión en terra para comprar un descuento. Mirá qué cocarda te pones en relación a la gestión anterior que iba a pagar una barbaridad por esto. Oye, que sí, joder. Empezaron a investigarlo, como una oportunidad, oportunidad para hacer el primer gesto de gestión agresivo, direccionado, y a términos mejores que la gestión anterior, y salió volando la transacción. Por supuesto, un precio menor del que habíamos pactado, pero un precio al fin. Así que la compañía efectivamente fue adquirida por Terra a fin del año 2000. En ese momento, yo, por supuesto, vendí mis acciones, dejé de ser chairman de la compañía, los fundadores siguieron trabajando en la compañía, en la fusión de Terra con Boomerang, algunos años más, hasta que Terra, a su vez, se la vendió, como les digo, al Tiger Fund, este fondo de Nueva York que la tiene actualmente. Y con posterioridad a eso, yo estaba viviendo en Santa Mónica, en California, me interesaba el tema de yoga, espiritualidad, comida orgánica y temáticas que toman lugar allí, no solo porque las practicara yo, y las practique yo en algunos casos, sino cómo se podía hacer para monetizar eso, por supuesto siempre teñido de internet. Lo que yo veía como consumidor de esa industria, es que la mayoría de los videos o la música que yo consumía no eran producidas por un gran sello discográfico, no eran videos de yoga producidos por Universal o por Warner, sino que era un gurú en su spa de Jackson Hole, Wyoming, autofilmándose dos videos, haciendo su práctica y vendiéndole el disco a los clientes que venían al spa. ¿Qué cuántos podrían llegar a ser? Es decir, 15 clientes por semana, las 52 semanas del año, ¿cuántas copias vendía esta persona? Nada, no vendía nada. Pero y aún así le era tan barato autoproducirse en su propio spa que ya tenía el costo hundido de los discos que vendía, que capaz los había producido hace un año y medio. Entonces mi plan era en este esquema de tremenda atomización del contenido y casi nula posibilidad de proyección comercial de ese contenido, porque lo vendían en el spa que ellos mismos gestionaban, es decir, bueno, hagamos un acuerdo, un modelo de revenue share, vos no tenés que poner nada de plata, yo me encargaría de digitalizar tu contenido, aplicarle un esquema de lo que se llama digital rights management, asegurarme de que eso no pueda ser copiado indefinidamente, por tu beneficio y por el mío mismo, porque yo voy a hacer un negocio de vender este contenido que vos me estás entregando para que yo distribuya, y de cada cosa que venda, una parte para vos y una parte para mí. No tenés que poner un peso, todo lo que te ingrese va a ser de arriba. La comercialización, la digitalización, la promoción, me ocupo yo. Pero yo quería ser el lugar de distribución de video y música por internet exclusivamente para el nicho de lo que se llama wellness o well-being allí en los Estados Unidos. Monté una oficina, empecé con mis programadores a generar la plataforma para que se pudiera cargar el contenido, los consumidores pusieran su tarjeta de crédito, pudieran comprar los videos a 4,99 y la música a 1,99. Teníamos en ese momento ya todo montado y empecé una ronda con los inversores de capital de riesgo en Silicon Valley y Nueva York, asumiendo que iba a hacer un paseo por las credenciales que yo tenía, dos veces, Patagón y Boomerang, en menos de 18 meses, por este nicho no explotado, no había ningún jugador en ese espacio, no solo que unificara la comercialización de este contenido, sino que encima lo hiciera por internet. Así que me fui como diciendo, bueno, esto va a ser facilísimo. Y estuve cinco meses teniendo reuniones con distintos fondos del Silicon Valley, Nueva York y Boston, recibiendo un no atrás del otro. Los pocos que generosamente me dijeron por qué no, después de que yo rehusara abandonar las oficinas hasta que no me lo dijeran, decían, mirá, el nicho que vos estás abordando es perfecto, porque es el nicho del wellness donde no hay un jugador que te vaya a querer sofocar. Si vos me dijeras que querés distribuir noticias, Fox News te va a sacar de la cancha, Reuters te va a sacar de la cancha. Si me dijeras que querés distribuir contenido de deportes, y Spiend te va a sacar de la cancha, no hay forma que... Pero esto es wellness y está tremendamente atomizado y vos pudiste empezar este diálogo con todos los productores de contenido y efectivamente hay una voluntad de ellos de sí operar con vos. Pero vos tenés un modelo pago que a pesar de que es muy bajo y dinámico y de acceso inmediato al contenido, streaming el contenido del servidor hacia la computadora del usuario, y con digital rights management y como debe ser construido, esto es el año 2004, es el año 2005. La gente está en euforia por todo lo que baja pirateado de internet. De todos los sitios de colaboración y compartir música y videos, todo gratis, todo pirata. Nosotros sabemos que tarde o temprano la gente va a pagar por esto, simplemente que no sabemos cuándo. No sabemos si va a ser dentro de 3 años, 7 o 12. Y no podemos impugnarnos en una compañía en donde a pesar de que todo esté adecuadamente pensado, no sepamos cuántos años tenemos que financiar la operación hasta que el público en general decide empezar a consumir esto. Ya sabemos que el producto que vos tenés se ve con definición, a diferencia de los productos pirateados que se ven mal, o que el contenido baja entero y no que baja en partes y se perdió un paquete a través de la tecnología de transmisión y se te corta el video en el medio. Ya sabemos que está bien hecho, pero no sabemos cuándo la gente va a pagar. Por lo cual no podemos invertir ahora. La verdad que fue duro para mí en ese momento recibir eso, pero fácil también decidir el cierre de la compañía porque hasta ese momento no había recibido inversores externos. Había financiado enteramente yo ese desarrollo. Fueron 400 mil dólares, mucha plata, pero aún así no cargan la responsabilidad que uno tiene cuando recibe un dólar de un accionista de afuera. Accionista a quien uno se debe a partir de ese momento. Así que, fin del año 2005, decidí cerrar la compañía, indemnizar las personas que habían trabajado conmigo y decidí, bueno, generalmente cuando uno tiene un fracaso de este tipo tiene que procesarlo, digerirlo. Generalmente los motivos por los cuales uno cree que fracasó no son exactamente eso, sino que son otros motivos que en ese momento uno no puede ver y que necesariamente ve con el paso del tiempo y la perspectiva. Así que vine un año 2006, un año 2007 de reflexión, de introspección, de ver, bueno, que podía llegar a ser lo próximo que yo quisiera hacer. Hasta que a fin del, en realidad mitad del 2007, ese verano del 2007, bursátilmente ya se empezaba a hablar de estaremos en una crisis de real estate. Ese junio del 2007 fue bastante difícil. Luego, agosto, septiembre y octubre fue bueno en el mercado hasta que el 31 de octubre del año 2007 hizo techo. Por supuesto en ese momento uno nunca sabe qué es el techo, pero mirando para atrás fue en esa fecha. Y empezó una contracción bursátil. Yo personalmente estaba expuesto a estas situaciones no solo por mi gusto personal y mi historia de Patagón, sino por tener que ocuparme de mis propias inversiones. Los primeros años después de que recibí mi patrimonio por la venta de Patagón, la verdad que confiaba demasiado en las personas de los bancos que básicamente te venden lo que a ellos les conviene vender sin que sea necesariamente lo que a uno conviene o el tipo de ecuación, riesgo, beneficio que uno desea. Luego, responsablemente, tomé control de eso y por eso estaba expuesto a esto teniendo mi Bloomberg Professional para realmente poder leer en forma directa lo que podía estar sucediendo bursátilmente. Gracias. 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 Gracias.